¿Qué opinión? Por el día del periodista, ¿qué le diría a los periodistas? Muchas felicidades a todos los amigos de la prensa, con quienes desde que estoy en política creo que hemos construido una confianza y hemos hecho un gran trabajo compartido a través de ustedes comunicándonos con la ciudadanía. Paraguay necesita de una prensa valiente, una prensa protagonista en el debate nacional y a través de ustedes nosotros siempre nos comunicamos con la ciudadanía, así que hoy quiero simplemente felicitarles por el gran trabajo. ¿Prefieren el exceso o la regulación, presidente? Yo prefiero el exceso antes que la regulación, más en un país con instituciones débiles donde muchas veces la prensa genera un gran equilibrio dentro del debate nacional y la conciencia y la información a la ciudadanía para que pueda elegir mejor y estar mejor informada de los desafíos que tenemos. ¿Qué es lo que más le marquilla en la prensa, por ejemplo? ¿Cómo sería la forma de trabajo? ¿Va a ser muy abierto? Sí, claro, va a ser abierto. Seguramente vamos a trabajar en su momento con nuestro equipo de trabajo de comunicación que lo vamos a integrar y como siempre, ustedes me conocen cuando fui presidente del Congreso, que teníamos charlas regulares una vez a la semana. ¿Se va a adoptar esa misma...? No, eso vamos a trabajar con nuestro equipo de comunicación, pero siempre voy a estar... ¿Qué va a ser nuestro representante con ustedes? No, no sé, todavía... Vamos a ganar a mongos, amigo. Oye, momento de festejo. Tengo un proyecto que viene hace tiempo, ¿algún nombre estará por ahí? Adam Ledesma, Luis Arevalo. Adam siempre va a ser amigo de ustedes. ¿Y Luis Arevalo? Luis, Gilmer, todo el equipo, el equipo que ustedes conocen. ¿Cómo va a venir Arnoldo a dirigir todo eso? No, también va a estar Arnoldo, pero ahí ustedes tienen nexo directo con nuestros amigos. Pero el equipo va a arriscar de primera hora. Ahí ustedes, Gilmer, Arevalo. Rocío, ¿sabe lo de Pucheta, Mario Abdo? En primera línea, hay que ir ascendiendo. No, realmente le agradezco. Yo le invito a desayunar un rato con nosotros, con mi señora. Quiero también que hoy voy a cometer a lo mejor una infidencia y presentarle a una de las que está trabajando con nosotros desde la candidatura al Partido Colorado, que es Beriosca Velasco, que está allá, paradita. Ella siempre fue también una asesora mía de comunicación, exiliada de Venezuela, por luchar en defensa de la democracia venezolana. Y bueno, oye, es una paraguaya más también que nos está acompañando y que nos acompañó en todo este tiempo de la campaña. Bueno, hoy yo quiero... Antes de cerrar, presidente, una consultita sobre lo de Pucheta. Hoy estaría presentando a ella renuncia para ser designada, llamada a vicepresidente. ¿Cómo está bien? Me parece excelente. Yo siempre he dicho, cuando se propuso su nombre, que era necesario que ella renuncie para que no tenga ningún conflicto con la Constitución Nacional. Entonces, me parece excelente y estoy seguro de que va a haber los votos suficientes para aceptar, para acompañar su designación a vicepresidente de la República. En el caso de que así lo... que me imagino que es para eso que va a renunciar, ¿verdad? Para ya sea designada vicepresidente de la República y cuando el presidente renuncie, seguramente asumiría la presidencia de la República. Va a ser la primera mujer presidenta de la República del Paraguay. Así que creo que va a ser también un momento histórico para nuestro... ¿Y a la renuncia de los ministros de la Corte de Presidentes? Bueno, nosotros vamos a liderar un diálogo. Hay que entender de que yo no puedo promoverle el enfrentamiento entre poderes. Bueno, sí creo y siempre he dicho en campaña y hoy lo sostengo, sobre la necesidad de construir un gran diálogo para la renovación de la justicia, recuperar la confianza en este estamento que necesita un gran debate interno. ¿Cierto que va a pedir la pérdida de investidura de los alejados? Hay algunos que están llegando a la edad que la ley les contempla que tienen que ser sustituidos y vamos a iniciar con esa sustitución y vamos a hablar una vez culminado el proceso electoral asumida en la conducción nacional con los demás partidos políticos, donde creo, por las pocas conversaciones que he tenido, que hay una voluntad por parte de gran parte de la clase política para liderar un proceso de reforma del Poder Judicial, no solamente reforma estructural, porque las estructuras con hombres moralmente dañados no sirven de nada. Hoy la Constitución en ningún párrafo habla de que un juez o un miembro de la Corte Suprema de Justicia tiene que recibir presiones de la política ni tiene que derivar casos a un estudio jurídico que tiene conexión con algunos de ellos. Eso no dice la Constitución, sin embargo ocurre. Aquellos que proponen simplemente reformas estructurales no entienden lo que pasa. Las reformas estructurales son importantes y las vamos a llevar adelante a través de un gran diálogo y consenso nacional, pero también no nos sirve de nada reformas estructurales con personas moralmente dañadas. Entonces tenemos que liderar un gran consenso para recuperar una justicia valiente e independiente. Pero que aclaro, ¿pide la renuncia o no de los ministros de la Corte? No, yo no lo decía concretamente, porque sí iba a pedir la renuncia y que venga de esa manifestación. Esa es una opinión del senador Dins, que nosotros hemos hablado durante toda nuestra campaña, no solamente esta, desde que me candidaté a senador, sobre la necesidad de fortalecer una justicia valiente e independiente, despolitizada, porque creo que es uno de los estamentos que genera garantía en la democracia. Ninguna evolución va a ser posible si nosotros no tenemos una justicia realmente independiente que genere seguridad jurídica, que se luche frontalmente contra la corrupción, contra la impunidad, que son flagelos que destruyen el tejido moral de la política y la conciencia crítica de la ciudadanía. Entonces nosotros necesitamos, el Paraguay necesita una justicia valiente y creo, siento que hay un gran consenso por parte de toda la clase política para iniciar un gran diálogo, respetando la independencia de los poderes, pero asumiendo como líderes políticos la necesidad de llevar este debate adelante. Presidente, ¿esa independencia de poderes usted pediría la pérdida de investidura nuevamente de González D'Aer? Eso vamos a evaluar en su momento. Presidente, ¿qué opina sobre las denuncias de fraude electoral que se dice, que señalaron en la oposición? Me parece que cada uno está en su derecho de hacer las denuncias que ellos consideran que corresponden. Nosotros estamos acá trabajando ya en los desafíos que tenemos en el futuro, recibiendo a varias delegaciones, he recibido llamadas de muchos presidentes de la región y bueno, ellos están en su derecho. Yo respeto lo que haga la oposición, todos aquellos que luchen por lo que consideran justo, adelante, ¿verdad? Ojalá que eso se haga dentro del marco de la responsabilidad, de la seriedad. El Tribunal Superior de Justicia Electoral ha construido credibilidad. En todo este tiempo siempre el TREP ha sido una herramienta que generó credibilidad cuando la oposición ganó elecciones, pero si ellos creen que hay cuestiones que tienen que ser auditadas o mejor revisadas, ellos están en su derecho. Yo respeto las decisiones de todos y bueno, ya el tiempo hablará seguramente, ¿verdad? Yo lo único que pido es, no por Marito, ¿verdad? Marito va a ser una historia pasajera en la historia política del Paraguay, ¿verdad? Pero sí por el fortalecimiento de nuestra democracia. No tenemos que atentar ante nuestro sistema que se ha construido una gran credibilidad. Eso no le hace daño a Mario Abdo, eso le puede hacer daño a todo la construcción del fortalecimiento de nuestro proceso democrático y la credibilidad y la legitimidad de los procesos electorales. Yo estoy muy tranquilo, espero que el Tribunal Superior siga haciendo su trabajo. A la oposición, a nuestros adversarios ocasionales, si tienen alguna duda, ellos están en su derecho de pedir cualquier tipo de aclaración, de revisión de las actas, de hacer impugnaciones donde consideren necesario hacerlo. Y reitero, ellos tienen el derecho de hacer lo que ellos correspondan. Yo le doy mi voto de confianza al Tribunal Superior de Justicia Electoral y pido simplemente si puedo pedir una reflexión sobre el compromiso que tenemos con nuestra democracia y con la nación, ¿verdad? Ojalá que hagan de manera seria, responsable y que no sea motivado por, yo sé, por pasiones momentáneas, seguramente no es fácil. Yo gané, perdí elecciones, se viven momentos difíciles, pero acá nadie gana ni nadie pierde todo, ¿verdad? Todos tenemos un compromiso con la República, el pueblo configura lo que es el poder para el futuro, pero nosotros vamos a necesitar de todos los paraguayos. Entonces, lo que yo hago y lo que hice esa noche es llamar a un gran diálogo nacional. Al Paraguay lo tenemos que construir entre todos. Culminó el proceso electoral, la gente está harta de la pelea estéril entre los políticos, el paraguayo y la paraguaya y los jóvenes quieren que asumamos nuestra responsabilidad de realmente conducir la nación hacia días mejores para todos, ¿verdad? Y para eso necesitamos grandes consensos. Entonces, espero que esto culmine lo más rápido posible, respetando los derechos de todos. Y después reitero mi invitación a todos quienes fueron protagonistas de ese proceso electoral, a todos quienes van a estar dentro del estamento de poder dentro de nuestro sistema republicano, que sean parte de la generación de consensos y que podamos empezar a dialogar sobre los desafíos que tenemos todos los paraguayos, que nos afectan a todos, que no tiene colores, que no tiene clases sociales, que no tiene ideología. Hay desafíos que tenemos que solamente trabajar juntos para construir un Paraguay. Estoy seguro que todos tenemos mucho más coincidencia sobre los desafíos que tenemos en la construcción de un Paraguay con más oportunidades. ¿Cómo? ¿La reforma constitucional sería prioridad para el próximo año? Sí, no para el próximo presidente. No para el próximo presidente. Este es un debate recurrente que se viene dando sobre la necesidad de revisar nuestro contrato social entre los paraguayos que es la Constitución Nacional. La Constitución del año 92 se ha hecho mirando más para atrás, teniendo en cuenta que salíamos de un proceso autoritario, entonces se construyó bajo la teoría de la dispersión del poder. Hoy, a más de 20 años ya de la vigencia de esa Constitución, hay un consenso generalizado por parte de la clase política y los sectores civiles que es el momento de iniciar un debate y yo siempre digo y reitero, donde la figura de la reelección es lo menos, para mí por lo menos lo menos importante, ¿verdad? Y donde quien convoca tiene que tener la autoridad moral y dar el ejemplo, ¿verdad? Paraguay necesita construir un país con una conciencia institucionalista y quien convoca tiene que dar el ejemplo para pedir al resto de las fuerzas políticas, las fuerzas civiles, un gran debate inspirados. En la nación paraguaya, yo tengo que dar el ejemplo, entonces yo no puedo liderar un proceso de reforma constitucional pensando en una persona así, pensando en 7 millones de paraguayos que les afecta una justicia politizada, que les afecta superposición de instituciones, que les afecta una burocracia parásita, tenemos que construir una burocracia más dinámica, en fin, nosotros tenemos que hablar de lo que les afecta a 7 millones de paraguayos y no intereses de uno, dos o tres personas. Presidente, ¿cuál va a ser la postura en el caso de Cártes para jurar en el Senado? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la postura de ustedes? Colorado, Añatete, bueno, pero ya son todos colorados, pero ¿cuál va a ser la postura para el juramento de Cártes? No, es nuestra postura, nuestra postura es, nosotros siempre hemos dicho que vamos a respetar la institucionalidad de la República y ya reitero una vez más lo que he dicho tantas veces, pero lo voy a volver a hacer con mucho gusto por tu pregunta. No importa, no importa, ya lo he dicho, no cambia, las luchas por principios no tienen cronogramas electorales, depende del momento electoral para que uno tenga una posición. Nosotros, yo en su momento como ciudadano paraguayo y líder político he impugnado la candidatura de Nicanor Duarte Fruto, no sé si ustedes pueden revisar en su archivo, cuando él se candidató a senador siendo presidente de la República y él le ha habilitado el Tribunal Superior de Justicia Electoral y le ha habilitado la Corte Suprema de Justicia. Yo, me guste o no, si me digo y digo que soy demócrata, quienes tienen que interpretar la ley son esos organismos, puedo estar o no de acuerdo, de hecho no lo estoy, por eso impugné en su momento, pero hoy ya hay un fallo, hay una jurisprudencia creada, hay un antecedente creado y de qué sentido tiene hoy nosotros o si no vamos a entrar en empezar a cuestionar todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia cuando no nos gusten. Las leyes se cumplen, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero las leyes y las instituciones, los fallos de las instituciones competentes tenemos que cumplir, entonces para nosotros eso es un capítulo cerrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluyendo.